¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Pues yo aquí me encuentro... ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ay! Con Chona que me está mordiendo los pies ¿Te gusta? ¿Te gusta morderme? Chona, ¿por qué me muerdes mula, eh? ¡Ay! ¡No! ¡Chona! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bien grandísima! ¡Me lastima! ¡Ay! ¡Chona! ¡Ay! Yo ya llegué de trabajar Como siempre llego muriéndome de hambre No quise pasar a... A mí no quise esperar a cocinar Así que pasamos a Burger King Y trajimos hamburguesas Y me gusta que Burger King Tiene una hamburguesa vegetariana Miren aquí, les demuestro La Bacon King Cada una para mis hijos Y yo la de Veggie Y Fry's Christian se fue a cortar el cabello Fue hasta allá lejos Hasta crecen ¡Ay! Ese muchacho que se consiguió amigas tan lejos Y no aquí en el pueblo Tendría tanta preocupación Porque la manejada... Es lo que me preocupa, la manejada Pero bueno... Tampoco ayer quise cocinar Ni antier quise cocinar ¿Ayer qué pedimos? Ayer compré comida china Antier... Saksby's Comimos de Saksby's ¡Ay! ¡Dios mío! No, no, no Eso no me gusta Le digo a Christian Que ahora la semana que entra Voy a estar cocinando en advance Para no estar gastando Porque yo llego muy... Muerta del té De cansancio Y llego... No, deja el cansancio Llego con mucha hambre Que hasta me duele el estómago Que ya no puedo comer No puedo ni quiero Y bueno Pues ahora estoy aquí en la casa Me voy a relajar un poquito Voy a empezar a subir un video Bueno, voy a continuar Porque ayer lo estaba subiendo Pero ya me quería ir a dormir Y apagé la computadora Pues ya les digo Les cuento Les platico Que así están las cosas Así están las cosas Déjenme ir Voy a ir a cambiarme ahorita Voy a empezar a subir el video Bueno, a continuar con el video Que estaba subiendo Y después me voy a relajar un poquito Voy a tomar un cafecito Y ya después me levanto Este me levanto Y continúo con... Voy a limpiar un poquito la casa Aunque mañana descanso Pero bueno No sé si grabe más al rato Que pase Pero ahorita Voy a relajar Bueno, pues aquí estoy Otra vez Como que me quiere dar Tos A veces siento el pecho Como bien congestionado Y un poquito de dificultad Para respirar Pero No, no, no No se me da nada en concreto Ojalá y que no ¿Verdad? Que solo sea alergia Así ya Bueno, me voy a... Me senté aquí Y me voy a quitar el maquillaje La máscara de la bruja Me la voy a... No, ya quedó bruja Cuando me la quito La máscara para engañar La bruja Bueno Me la voy a quitar Y mientras Voy a contar algo Que me pasó Chistoso Chistoso Que me pasó No, no Alagador Ok Pues resulta que llegó Este grupo de... Este grupo de muchachos Y pues ahí empiezan A coquetear con uno ¿Verdad? Pero hay uno de ellos acá Me espera acá Separadito Y empieza a preguntar Cosas de mí Más personales Y... Si tenía novio Si tenía hijos Y que si le daba Mi número de teléfono Y todo eso ¿Verdad? Pero me da risa Porque cuando llegamos A lo de los hijos Me dice Chiquitos Y le digo No Grandotes Y cuando le digo Que... Que uno tiene 17 O sea Se queda así Porque eres un chavito O sea Un chiquitín Que yo lo vi Dije No Esto está en sus... Tempranos 20 Y le digo Si claro Mi hijo tiene 17 Y el otro tiene 11 Y se queda así Con su carmen Y pues ¿Cuántos años tienes tú? Y ya le dije Le dije Yo tengo 36 Y se queda así Y me dice Oh Yo pensé que Yo pensé que estabas muchísimo Más joven Te ves súper joven Y yo así Como que Me dice Que si le daba mi número Le dije Ay no Tú estás muy chiquito Le digo ¿Qué sabes tienes? No hice 23 Y yo No Tú es muy chiquito Pero la edad No importa No Si la edad Te importa La edad Te importa Pero No Pues me parece Algo bonito Hacen sentir A uno bien Porque luego Uno se siente así Toda Toda fea Pero si Siempre No sé por qué ¿Verdad? Pero Si siempre Me 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 dicen Que me veo Más Joven De lo que De lo que realmente soy No sé por qué Si tratan de quedar bien O no sé Pero también me pasa Que También me ha pasado Que me preguntan Que si Cristian Es mi novio Y yo What? No Les digo ¿Qué les pasa? Tiene 17 años No No manchen Pero bueno No sé ¿Verdad? Pero pues Se siente bonito Nada más les quería contar eso Me quiero poner una mascarilla Porque Ay Mi piel me está odiando Últimamente Últimamente Y yo tomo un montón de cosas Para el organismo Para limpiar el organismo Mi súper licuado Que me hago Todas las mañanas Esto es Riguroso Eso no puede faltar No digo Eso ni ayuda Pero pues ¿Qué tal que Si no me lo tomara Estuviera peor ¿Verdad? Pero bueno Bueno Voy a seguir quitando El maquillaje ¿Verdad? 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 Son como las 10 de la mañana Ya desayuné Muy rico Me hice mis Rajas con crema Deliciosas Me comí unos tacos Me comí 4 tacos en total Súper llenos de rajas Estoy súper llena No me puedo ni mover Ya me terminé mi café ¿Terminé mi café? Creo que sí Y pues ya me voy a poner a limpiar Hoy me quiero poner una mascarilla en la cara A ver si me sirve un poco Mi piel me odia Pero últimamente me súper mega odia Está súper mal Pero bueno Esperemos que se me quite pronto Estas hormonas Dios mío Estas hormonas Pero bueno Pues estoy aquí Ya limpié algo la casa Y estoy haciendo de comer Pero me voy a bañar primero Antes de hacer los taquitos Voy a hacer tacos dorados Y de papa Porque me gustan de papa Aquí tengo la papa La coso Y la aplasto Y lo único que le pongo Es sal Y Epazote Yo no Aquí pues la verdad No se consigue Epazote fresco Pero encontré esta en la tienda Y funciona muy bien Nada más que hay que ponerle Un poquito más Para que se siente el sabor Y aplaste unos aguacates Que tenía Que ya se me estaban pasando Y ahorita me comí unos taquitos De aguacate Con limón Y pues Me voy a bañar Me voy a bañar No me urge cocinar esto ahorita Porque tengo Todavía hay comida china Pizza Y esas cosas Para darle a los niños Ahorita que lleguen Y más para Christian Porque él se va a trabajar Entonces Nada más voy a ir a comprar aceite Para freír los tacos Porque no tengo aceite Y eso es todo No tengo crema Pero no importa Voy a hacer una salsa También Quiero hacer una salsa Y con eso Con eso para no No este No comer crema Ya comí bastante Allá viene mi muchacho Con esa camisa Que no me gusta para nada Se acaba de cortar el pelo Y un guapote Aquí en la casa Miren Güero Ven Ya no les enseñé En la mañana Pero güero Hoy se fue a la escuela Bien guapo Venga güero Modelame Quitate eso Hasta el pelo para atrás Porque hoy Tiene que ir Tenía que ir Con rosa Y ese No es rosa Rosa Si es como salmón Pero Nunca se la había puesto Esa camisa era de Christian Pero güero hereda Toda la ropa de Chris Y ese pantalón También era de Chris Y nunca se había querido Poner esa camisa No tenía necesidad No era mi estilo 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 Pero está bonita ¿Te ves guapo? ¿Te sentiste incomfortable? Bueno, de verdad Bueno, de verdad Si yo me quedé así Me quedé así Me quedé arriba Pero si te ve bonito Papá ¿El color te queda? ¿Te queda bonito? Esperamos que lleguemos early Pero no Mis dedos están matando Esos zapatos ¿No le gustan los vents tampoco? No No, son cerrados ¿Son cerrados? Sí, son cerrados ¿Qué saizón? Ah, estoy calentando Ay, güey La comida china Para que coman Quien quiera comer comida china Y fui a comprar aceite Pero no me gusta Bajarme del cara Le estoy probando a Christian Pero hoy me bajé No sé por qué lo hice Y desde que estaba aquí Yo estaba No voy a comprar los chips No voy a comprar los chips Porque estoy adicta A estas chips Oh my god Las extra hot Con chile limón Me encantan Y pues Christian agarró esta sola Aquí está el aceite Así nada más al dólar Y yo me traje esta Coca-Cola De aquí Y bueno Yo voy a hacer mis taquitos dorados Ya tengo aquí la comida china Para que coma Chris Ay, Dios santo Y Mañana es sábado Mañana tampoco trabajo Pero no tengo pensado salir No tengo pensado ir a ningún lado Va a ser día de limpieza Y por la tarde a ver si rento unas movies Y vemos unas movies O algo en Netflix A ver qué A ver qué se nos ocurre Y bueno pues Al rato les enseño mis taquitos dorados Ya hice mis Bueno los Los enrollé Ya están rellenos de Papita Y aquí estoy asando unos chiles Y unos tomates Solamente tenía dos chiles Pero está bien porque yo no como picoso Y aquí ya tengo mi sartén Listo Para Ponerle el aceite Oh my god Ya quiero mis taquitos ¿Saben qué se me estaba antojando? Me estaba antojando una Ah Ensalada de nopal Me antojaron los tacos dorados De papa Y ponerle Eh Salsita Y ensalada de nopal arriba Oh my god Y aguacate A ver mañana A ver si encuentro aguacate Oh my god Tengo un antojo Terrible Ah No creo que nos terminemos los tacos hoy Los niños comieron comida china Que ya había Y pues ahí todavía hay pizza Y Al rato que se la coma güero Y en la noche ya le doy a mi A mi Chris Unos tacos dorados Pero a él no le gustan tanto No se va a comer como dos Lo conozco Pero bueno Quien sabe Le gusta mucho la salsa Antes él no comía salsa Es que son bien raros Cosas así bien Bien riquísimas Mexicanas A ellos casi no les gustan Chamacos horribles Es cierto Mis niños son bellos Nada más pues No les gusta No sé Se acostumbran a comer Las cosas que Que les dan en la escuela Pero yo aquí trato de cocinar Oh my god Ya siento que me pesa el pelo No sé por qué Si no lo tengo tan largo Para mí Le voy a bajar un poquito A la lumbre Ay a mí siempre se me quema todo Yo no sé por qué No pongo atención La verdad es que a mí siempre Se me quema todo Una vez hice unos pancakes Y me quedaron bien bonitos Y Cristian dice Cristian dice que pensó Que estaban crudos Porque se estaban perfectos Dije esto de estar crudos Porque siempre se te queman Ya yo quemo todo De verdad no sé No sé qué onda conmigo O sea me quema todo Ya tienen que bajar a la lumbre Porque Luego se me Se azota Se arrebata la lumbre Toda crazy Miren Como la vez que quemé el arroz Que según yo le apagué Cual le apagué Nada Bueno no es la primera vez Que quemo el arroz Pero si es la primera vez Que me voy de la casa Y lo dejo en la lumbre Ay Dios mío No puede ser Bueno estos tacos Son para mí No tengo mucha hambre Como que se me quito Ay pues es que estado Come y come Papas Ya los voy a dejar ahí Ay wey ya andas dejando Allí en todos Bueno la verdad es que No soy la experta No soy la experta haciendo salsa La verdad es que Para hacer salsa Si soy floja La verdad que si No se va a mentir Si la que vendían La venden Si la que venden En hecho supiera Así rica casera Pues lo cual es imposible La verdad No hacía salsa O si hubiera una tienda Aquí mexicana Que vendieran salsita No hacía salsa Iba y compraba Por eso en mi casa No verán salsa Casi A mí cuando me visita Mi hermana Que viene mi cuñado Se traen sus chiles Porque ya saben Que yo no tengo Si hay chiles Y tomates En mi casa Yo no sé Es casualidad Ay wey ¿Ven lo que les digo? Y eso que ya le bajé A la lombra Y ese Pinto espato No pues Ya vale Este lado Está como Más Más potente Ay Me acabo de quepar Cuídate Cuidado Ay Como Cruena Se le salió La papurria Yo creo Ay no 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 Oh My God Quincy vieja No sabe Ni cocinar A unos tacos dorados Ah Oh My God Lo que pasa Es que le subí Mucho a la lumbre Y me puse A platicar A la Aquí A con Ustedes Mis cuatro Seguidores Santo Dios Pero Que tacos Me voy a comer Mira Todos dorados Estos Estos Si que son dorados No manches Mira nada más Ay linda Ya ni la chingas Ay Dios Mío Dios mío Yo creo que cuando hablo así que digo palabras incorrectas No creen que no sé cómo se dicen las palabras Es que a veces A veces así Payaseo 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 En inglés si no payaseo En inglés si no sé No sé Ah no A veces si payaseo Cuando luego le hago Le hago burlar A mi cuñado Voy a esperar a que se haga Se haga la salsita Para Más bien yo voy a hacer la salsita Porque la salsita no se hace sola Ay Chuna Chuna me está mordiendo Todo el rato Mira Chuna ¿Por qué eres así con tu madre? Chuna Mira nada más No chuna Déjame Déjame Chuna Quiere mis chanclas Quiere mis chanclas Chuna Chuna No A mamá No se muerde Chuna Me lastima Chuna Jaircito Ven aquí No Tú Qué bonita Ay Le tengo que cortar las uñas No 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 Gracias por ver el video.